¿Qué onda, Killer? Yo soy Starkiller en un nuevo video de este fabuloso juego Days Gone Y como pueden ver, estamos justo donde lo dejamos en el episodio anterior Episodio que fue uno de los más, entre comillas, complicados Porque, bueno, como vieron, a la hora todo bien, perfecto Como vieron, nos enfrentamos a uno, uno, ni dos Si no, tres zombies tochísimos ¿Tienen su nombre? ¿Cuál es? No recuerdo Los Breakers, ya me acordé, los Breakers, los zombies Breakers Ya saben que son como los tochos zombies mutantes Hulk Nos enfrentamos a tres de ellos porque conseguimos una misión para nuestra señora La bruja de la cueva, que es nuestra esposa Sarah Ya saben que Sarah está aquí, la encontramos y al parecer es como la general Hay quien sabe que es alguien importante aquí, así que vamos a ver cuál es la misión siguiente ¿Qué se supone que es? ¿Aquí está? Aquí está la misión A ver, vamos para acá Creo que tenemos que... ¡Ah, no! Está cerquita, ¿eh? ¿Puedo ir caminando? Creo que sí 72 metros ¡Muévete, amigo! ¡Muévete! Sí, 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 está cerca Vamos para allá A ver A ver... ¿Qué nos dice la señora? ¡Ah! Aquí es donde está Sarah, ¿eh? Creo ¿Me cayó? Oye, Doc Adelante, siéntate Toma asiento Vamos Vamos a ver ¿Y? ¿Con quién solías rodar antes? Ah, no sé a qué te refieres No me mientas Mira, Cabo Pasé 20 años en Los Ángeles atendiendo a motociclistas y a todo tipo de pandilleros Sé cómo se ven Y esto No lo hizo una estufa de leña Bien, manténla limpia Va a sanar sola Te va a quedar cicatriz Pero quiero que vuelvas a verme en un par de días Entendido Qué curioso Cuando empezó todo y llegaron las hordas Los vecindarios que estaban en guerra se unieron y pelearon Juntos Latinos Güeros Chinos Bloods Crips No importaba Es increíble lo que hace que la gente se una a veces, ¿no? Gracias, Doc Ojo, perfecto Sé cómo se ven Por el 42% Si solo fue hablar con el señor este Qué falso a veces es este juego Wizard Vamos poco a poco consiguiendo un poquito más de confianza Necesitamos 12.500 Ok Y sigamos Ya saben que somos motociclistas Bueno, ya nos quitamos incluso el chaleco, ¿eh? ¿Tienes un problema? Que lo dejamos a bus, ¿eh? Ah, hay bus Y cómo lo extraño Taylor Taylor ¿Quién es Taylor? ¿Tienes noticias tuyas temía que te hubieras acercado demasiado al hombre que estaban pastreando? Creo que es el que encontramos, ¿no? ¿Al principio? Oye, viejo Necesito tu ayuda Estoy en un pequeño campamento al sur del lago del cráter A un lado de la carretera rim del sur Taylor, escúchame No tengo idea de que estés a... Ah, pensé que podíamos ir Es que vean todos los nidos que tenemos Fua Bueno, la mayoría son como de cuervos, pero... Vean aquí, vean aquí Aquí va a haber una horda enormísima Acá también Salgura No lo puedo creer ¿Lo mataron? ¿Qué? ¿Qué pasa con Taylor? A ver, ¿no, papá? Creo que tenemos que ir acá Rescata a Taylor Tenemos que ir por Taylor Dirás, ¿quién es Taylor? No tengo ni la mala idea, pero tenemos que ir por él ¿Dónde está? Mi moto, aquí Sí, 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 sí ¿Quién es Wittke? Sí, silicato Sí, silicato Es muy bien de la destilación en el cromatógrafo Ok Ok Estos nos van a cansar, ¿eh? ¿Qué? ¿Quién le diría? Lo siento, es la única parte de mi investigación que sí está saliendo bien Por acá, por acá Silicato Entonces, ¿dónde lo consigo? Sí, silicato No 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 Es una pequeña tienda al suroeste, cerca de las villas Mazana Ahí deberías poder encontrarlo ¿Las villas Mazana? Gracias Perdón, olvídalo Continúa a cabo Oye, yo no entiendo por qué, o sea ¿Cuál es el problema? Que sepan que somos esposos ¿Qué es el silicato? Ahí es cierto Vean este lugar La verdad que es una chulada esto, ¿eh? Que cada persona haga sus cosas Una locura Salimos del puente y ya podemos avanzar un poco más rápido Sin antes, a ver, vamos a ver la misión de Sara Ok A ver Tenemos que ir hasta acá Cosas nuevas, ¿eh? Mapa nuevo ¿Salimos? Ok Todavía voy lentito Poco a poquito, ya saben En cuanto para mejorar la moto, la haremos, ¿eh? Así que tranquilitos Bien, a ver, a ver este Gracias Adiós ¿Quiénes vamos? Sí, sí, sí ¿Viste el idioma? Estoy aquí Sé que tenemos mucho de qué hablar Enseguro Este es un canal privado Vic Estamos aquí con nuestra esposa Pero ¿por qué? Pues no O sea, después de buscarte Y encontrarte Y que nos trates como si fuéramos aquí Así me voy Van a hacer que regrese este bonito sombrero Y este sombrero comienza a gustar ¿En serio? Pues más agüita, ¿eh? Mira, siguen ahí Perreteando Eso Eso es bueno Es que a lo mejor ella pensaba que estábamos muertos Al igual que nosotros pensábamos Bueno, a lo mejor nunca pensábamos que estábamos muertos ¿Por qué? Capitán Curry Abre el cabo Russell Responda Retirada Maldita sea ¡Muévanse! Ya lo escucharon Retrocedan Retrocedan ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Russell, repórtese Señor Estábamos en una incursión Intentando llegar a Schmort Y encontramos a la horda más grande que he visto Maldita 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 Ya escucharon Acabo Ahora acabo Escúchame con atención Saca a tus hombres de ahí No estamos preparados para atacar ¿Me escuchas? Pero tengo mucha curiosidad Ándale Vamos muchachos Aguanta No terminamos Dinos dónde está tu campamento Tal vez te dejemos vivir Vete al carajo Acaben con ello No creo que oiga algo Veamos si podemos hacer algo al respecto No te voy a decir ni una mierda ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Despérate! ¡Me escuchas ahora! ¡Hola! ¡Sáquenlo de aquí, carajo! ¡Mierda! ¿Qué opinas? Tal vez podamos llevar esto a algún campamento Nos darán créditos Maldita sea Uy Uy, no Taylor Taylor Mira, ya me acordé de quién eres Le vamos a arrancar la oreja a este señor también Oye, qué loco, ¿no? Créanme que quedé impactado Cómo le arrancan la oreja al pobre cuate ¿Podemos hacer más ballestas? Sí Perfecto Oh, mira, ya tenemos para 15 Genial Lo vamos a hacer rentito Tú no ves nada Chismosa Ahí hay uno Ahí hay otro Ok Tranquilos Lo haremos de forma sigilosa Son varios, ¿eh? Son varios Uno trae casco Ok Uy, estoy a punto que me vea ese Es que son tres Y están muy juntitos Esa me la puedo cargar ya Tienes algo en la cara Una flecha ¿Qué les parece esto? ¿Qué? ¿Vienen hombres? Me dio Se metieron con mi amigo Tomala Hay que recargar ¿Qué le gusta? ¡Esto es tipo de puta! ¡Acaben con él! Creo que de mucha condición Puro flechazo Tomala Una bala Otra bala Otra bala ¿Dónde está? Vamos a ir con la pistola Y entramos Aquí va a estar el señor metido, ¿verdad? Ok, poco a poquito Yo creo que esta habilidad La podemos acelerar Pero no sé cómo Aquí le habla No No me lo puedo creer Me tardé muchísimo Uy, pero Qué bueno Creo que podemos hacerlo otra vez Sí Ok Yo pensé que era como de Muere la persona Y ya no podemos hacer nada Pero no Sí podemos Nueve Los capturamos a todos Ok Le tiramos a varios ¿Qué viste? ¿Cómo les gusta la tortura? ¿Qué les parece esto? ¿Qué viste? ¿Qué viste? ¿Qué viste? Uy, vienen dos Genial Ni modo Es que vieron algo El cuerpo Ok Pero no sabemos No sabemos dónde estoy Saben que hay alguien Pero no saben dónde estoy Viene este Yaki-chan Adiós Ese me preocupa Porque tiene Franco Que no No me preocupa No, tiene un pepino En toda la arena Tómala ¿Dónde está el otro? Me falta Me falta uno Me falta uno ¿Dónde estás? No Ese lo voy a dejar Soltamos Ok Y en cuanto entremos Tenemos que dispararle Al muchacho Que le rompió la oreja Al cuate A ver, entramos No fue tan difícil Ayote ¿Cómo te va, Taylor? Sabes, seré honesto contigo He tenido días mejores Ok Claro Rayos Ok Escúchame, amigo Toma esto Sujétalo así Contra tu cabeza Ok, ok Mi moto está en una cuesta Por el campamento Ve ahí Espérame, ok Hazlo Sí Sí, bueno Pobre Pobre cuate Ok Vamos a ver Vamos a ver Aquí, Corey Estoy aquí con la teniente Cuenta que revisando Tu progreso Cabo Le dije al capitán Corey Que fue de gran ayuda No sé qué había hecho Sin usted Se sabe Oh, eso es genial Gracias Escuche No estoy llamando Por eso, capitán Hay un campamento De merodeadores Justo a un lado De la carretera RIM ¿Es este? ¿Merodeadores? ¿Tan cerca de la isla? No, no, por qué No, escuche No, no, no Ya me encargué De esos idiotas Pero hay un hombre herido El soldado Taylor Tomala Por chismoso Venía a casarme Ay, qué tonto No sabía que hubiese pasado No llevamos un poco de huevo No, no tengo idea De qué estaba haciendo ahí Necesito al doc Al capitán Jiménez Y a unos hombres Para que vengan por ellos Carna de puma Es que vean O sea, aquí hay las cosas Un tan rango Que tanto Pude haberme salido Como no, eh Es lo que me encanta De este juego Sí Ok Y me iba la flechita Y yo entré Y vino, vino, vino Y me mató Eh, no voy a estallar Porque Sé Lo que se viene Eso Una horda Maldición Muevanse Muevanse Ya escucharon Al cabo Ahora cabo Escúchame con atención Ok, ya, espérame Vamos a ir acá ¿De verdad? Sí Porque Lo vamos a dejar Ah, les decía Que me da mucha risa Bueno, no risa Pero estoy muy curioso ¿Cómo es que estamos Preparándonos Para una guerra Y dirás ¿Contra quién? Contra los freakers No, más o menos Que contra ellos O sea, la gente De verdad Está Enflorecida Y hemos visto Que no están Como del todo muertos O sea Sí están Pero no lo están Coronel Sí, señor Llegaré de inmediato St. John Fuera Neblina No me lo he tocado Neblina Qué bonito Es que la verdad El malpásame Es hermosísimo Hermosísimo Llegamos al campamento Dejamos el episodio Del día de hoy Ahí Y listo Ok, bien Taylor Ah, el malpásame Ups Como te dije Viejo He tenido mejores días Oye Creo que ya Dejó de sangrar No No Sigue sangrando Pobrecito Ya viene la ayuda Sosténlo bien Hay que mejorar No, no, no Claro que no No, digo Hay que mejorar Peña llorona Estoy Estoy bien Estoy bien En serio Luego pasaré Por la enfermería A ver que estás Oye He visto eso Es muy cómoda Mucho mejor Que estar aquí Afuera En serio Pero no Lo habían Estiquitado Del puesto O qué No le des Demasiados Problemas No entiendo A 800 metros Está nuestro destino Ups Más que sí Puedo pasar Es que No sé Se me complica A veces Un poquito Bien Y vieron que ya podemos recargar Un poco más rápido Las flechas Al menos Eso fue lo que compramos En el episodio pasado Que es que podemos recargar Más rápido Todas las armas A larga de distancia Entonces Eso nos mejora Y nos Nos da un plus Porque así ya no podemos Ya no perdemos tiempo Más bien ¿Qué va a hacer esta gente aquí? ¿Qué va a hacer esta gente? Vean O sea Es que me encanta El mejor juego de zombies Yo creo que hasta Hasta el día de hoy Es el mejor juego de zombies Porque te atacan O sea Como pudo haber pasado esto Como no Vean el lugar La verdad que es una chulada El juego este Es muy largo Es muy entretenido Y me encanta Me está encantando Pero no sé Yo pensé que íbamos a llegar A la recta final Y yo creo que estamos a punto de O al menos Nos estamos encaminando Pero Pues no tengo Así que Hasta aquí vamos a dejar El episodio de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Ya saben Dejen su like Comenten Suscríbanse Y nos vemos En el siguiente videíto Muchísimas Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que estáis dando A todos los videos Así que Muchas Muchas gracias Damos Chao Ya voy Señor Señor Gracias